Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé, taqui taqui, taqui taqui, rumba He said he wants to touch it, he teased it and squeezed it when my piggy back is hungry, my nigga you need to beat it, and your tight KLKKK Quality it, I don't wanna beat it And just to let you know this panani is undefeated Curi sobresale de mi traje, no traje panticitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes Dice que no quiere pero se quiere comer el equipaje Dáilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki, 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 rumba Taki, 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 taki